Carros nuevos, motor alterados, por mujeres siempre acompañado Con pacífico, coronas y bucanas, dos, tres mesas junto al escenario Son gustitos que se da el muchacho, cada que se encuentra parrandeando Carros nuevos, motor alterados, por mujeres siempre acompañado Con pacífico, coronas y bucanas, dos, tres mesas junto al escenario Son gustitos que se da el muchacho, cada que se encuentra parrandeando Es mi lema, la vida es prestada, y por eso hay que disfrutarla Y que más amigos y mujeres, y que nos acompañe en la banda Por billetes jamás hay agüite, pues a ver que aquí no pasa nada Muy seguido me verán paseando, por calles de mi pueblo en Dorado Tierra donde naciera mi papá, señora que yo quiero y respaldo Sepa lo viejo que es un orgullo, el ser el hijo del licenciado Me gusta vestir de negro y blanco, con pecheras y ando trabajando De cachuchas y lentes oscuros, casi siempre los radios portando El quince y las panteras bien pilas, y al pendiente mi compadre el bravo Se mi vida la traigo en un hilo, y por culiacán yo me la rifo Sin duda agradezco a mi padrino, al igual que a todos sus hijos Que siempre en las buenas y en las malas, con mi altar han jalado conmigo Muy seguido me verán paseando, por calles de mi pueblo en Dorado Tierra donde naciera mi papá, señora que yo quiero y respaldo Es un honor el portar su nombre, dama solo pesa si me llamo